En primer lugar, muy contento por supuesto de estar en Pehuajó, el lugar que tengo mis amigos, mi familia, mi casa, así que circunstancialmente teniendo un rol en el gobierno nacional, pero bueno, como parte del equipo de Pablo, también muy contento y muy alegre de estar acá. En segundo lugar, agradecerle a Gabriel, lo dije hoy en cada uno de los distritos que visitamos, que un ministro de obra pública se tome un día completo para conversar con vecinos, con intendentes, ver cuáles son las necesidades y pensar en ese sentido, y en el caso de Pehuajó, de qué manera se puede transformar la vida de cada uno de los vecinos y vecinas, en realidad lo que muestra es que hay un gobierno, hay un gobierno nacional que encabeza Alberto y Cristina, y ex de la provincia de Buenos Aires, que verdaderamente practica el federalismo todos los días. Cuando hablamos de los 2.300 municipios, en cada uno de esos municipios viven vecinos y vecinas que necesitan herramientas para recuperarnos, primero de lo que ocurrió antes del 10 de diciembre del 2019, que es el gobierno de Macri, y segundo de la pandemia. Ahora, mientras todo eso ocurría, mientras la pandemia sucedía, y mientras nosotros del Estado Nacional y del gobierno provincial, y cada uno de los intendentes poniendo el cuerpo, llevaban adelante las medidas para cuidar la vida de los vecinos y para proteger a los vecinos, nosotros teníamos la obligación de pensar herramientas para cuando salga la pandemia, cuando puedan empezar a trabajar las máquinas, cuando se pueda empezar a hacer obra pública, empezar a ejecutar. Así que hoy estamos haciendo eso, viniendo a Pehuajó, pensando en la salida de la pandemia, llevando el mensaje de que es muy importante que la gente se siga cuidando, pero también ejecutando cada una de esas medidas para mejorar la calidad de vida. Mirá, algo muy puntual, que me tocó casi personal, pero es político ver recién, volví a ver un Pablo gestionando con un listado de obras, hablando con un ministro, como cuando yo era secretario de gobierno antes del 2015, tiene un gobierno nacional y un gobierno provincial que le va a dar esas herramientas para dotar a los vecinos de esa mejor calidad de vida. Esa es la sensación que me llevo de la reunión. Ya Pablo irá haciendo los anuncios correspondientes de este día tan importante para Pehuajó, pero sin duda la visita de Gabriel, y por eso vuelvo a agradecerlo, va a ser muy importante de cara a los próximos meses para nuestro pueblo.